Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de YouTube. Mi nombre es Carmen Mange y soy la creadora de este universo Curly en el que hablamos de motivación, belleza, cabello, estilo de vida y muchas cosas más. ¿Y dónde me podéis encontrar? Pues me podéis encontrar en CurlyMange.org, que es el blog, en CurlyMange Instagram, Facebook, Pinterest y en este canal de YouTube, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hoy, como siempre, me gusta hablar de cosas interesantes, cosas que nos mejoren la vida, las mujeres afro, que nos ayuden y aportar soluciones. Hoy voy a hablar de algo súper importante, de cómo limpiar una freidora de aire. Porque, a ver, seamos realistas, las freidoras han llegado a nuestras vidas arrasando, como dice la canción. No hay persona que no tenga una freidora en su casa o esté pensando en comprársela. Pero, como todos los electrodomésticos, cuando llegan a nuestra vida, también empiezan a haber preguntas. Y la pregunta en este caso que más, o sea, que todo el mundo quiere saber es, ¿cómo voy a limpiar mi freidora? ¿Y cómo limpio esto? Es decir, yo ya tengo mi freidora, yo me echo mis patatas fritas, mi pollo, lo que sea. ¿Y ahora cómo lo limpio? Y ahí viene este vídeo. Entonces, decir que este vídeo no es solamente para el universo afro. Es para toda aquella persona que tenga una freidora en su casa. Sea hombre, sea mujer, sea joven, me da igual de la clase social que seas, o donde te encuentres, o a qué te dediques. Si tienes una freidora en tu casa, necesitas empepinablemente saber cómo limpiar esa freidora. Entonces, si quieres que te dé esa solución, siga viendo nuestro vídeo. Y ya estamos aquí. Para que te quede todo súper claro, echo punto. O sea, voy a ir diciendo este vídeo punto por punto, cómo limpiar tu freidora. Y sobre todo, recordarte que en el caso que en el vídeo se te haya pasado algo, puedes siempre referirte a lo que es al post de cómo limpiar la freidora de curlingmange.org, del que voy a dejar un enlace abajo. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar ya. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra freidora? Lo primero, lo más importante que hay que hacer, es desconectar y dejarla enfriar. Desconecta la freidora y déjala enfriar. ¿De acuerdo? Antes de limpiarla, antes de meter mano o tocar cualquier elemento de ella. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Desmontar las partes móviles. Hay que quitar todas las partes móviles, ya sea el retirar la canasta, la bandeja, o cualquier otra parte removible que tenga o que haya venido o que hayas incorporado. Por ejemplo, si has metido un plato para hacer brochetas, lo que sea, ¿vale? Esas partes hay que sacarlas, ¿de acuerdo? Algunas de ellas, es verdad que son aptas para lo que es el lavavajillas, pero en ese punto te recomiendo fehacientemente que consultes, ¿de acuerdo? El manual para que tú estés seguro, ¿vale? El manual que ha venido con su freidora. Eso es muy importante. Vamos a ir al punto número tres, porque el punto anterior era el dos. Para lavar las partes móviles, puedes hacerlo con agua y jabón, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes que lavarlas con agua tibia y jabón suave. Un jabón suave, no un jabón que sea fuerte, ni un antigrasas, no. Un jabón suave, ¿vale? Entonces, evita usar siempre, no puedes usar lo que es estropajos o productos abrasivos, porque podrán dañar lo que es el revestimiento antiadherente, ¿de acuerdo? De lo que es la zona hasta de la parrilla, de la parte móvil, que viene dentro de la parrillera, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado, porque en el caso que esa patina que antiadherente se vaya, lo siguiente que va a pasar es que se te va a oxidar lo que es esa pieza, ¿de acuerdo? Y una de oxidada no la puedes utilizar porque es dañina para salud y tendrás que tirarla, ¿de acuerdo? Solo con la siguiente pérdida de lo que es de dinero o de salud, en el caso que utilices y te da igual. Pero yo te recomiendo fehacientemente que limpies esa parte móvil con agua y jabón suave, ¿de acuerdo? Y que no la fuertes con nada que sea abrasivo. Ese es el punto número tres. Ahora, una vez que hayamos aprendido cómo limpiar las partes móviles de nuestra friadora, nuestra pregunta sería, bueno, y ahora, ¿cómo limpio el interior? Porque el interior tiene la resistencia, que ya sabes que hay friadoras que tienen una resistencia a la parte de arriba y otra resistencia a la parte de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, esa resistencia, la parte de abajo, a lo mejor no se le va a acumular ni grasas, ni comida, pero la parte de arriba sí. Entonces, la parte de arriba la vas a tener que limpiar, ¿de acuerdo? Y con el interior de todo lo que es la friadora. Entonces, ¿cómo limpiar el interior? Lo que vamos a hacer es, vamos a usar un paño húmedo. Un paño húmedo o una esponja suave es con lo que vamos a limpiar el interior de la friadora, ¿de acuerdo? Algo muy importante que debo, o sea, recalcar, que no hay que hacer nunca sumergir la friadora en el agua. Ni la pongas bajo el grifo. Repito, nunca sumergir la friadora en el agua ni la pongas bajo el grifo. Recuerda esto porque es muy importante. Si haces esto, tendrás que tirar la friadora o te dará a lo mejor un cortociclito cuando la vuelvas a poner porque ya se ha mojado. Ahora, ya he limpiado lo que es la resistencia de mi friadora, tanto arriba como abajo. Eso ya está hecho. Pero claro, resulta que en la resistencia se me han quedado restos de comida y en los recovecos de la friadora y quiero saber cómo quitarlo. Entonces, para esas partes, por esa grasa o esos trocitos de comida que se quedan ahí muy pegados o resistentes en los recovecos, lo mejor es limpiarlo con un poco, o sea, utilizando un cepillo de dientes que ya no utilizas. Un cepillo pequeño de dientes de los de siempre y de toda la vida que ya no utilices. Y con eso les vas a dar con suavidad todo lo que es quitándoles los restos de comida que se hayan quedado pegados en la resistencia o por los lados de la friadora. ¿De acuerdo? Esa es la mejor manera de hacerlo. Con suavidad. Ese es el punto número cinco. Punto número seis. Una vez que ya tenemos nuestra friadora limpia, lo que vamos a hacer es dejarla secar completamente. Es decir, podemos coger un trapo para secar todas las partes completamente antes de volver a utilizarla para que, bueno, o volver a utilizar o ensamblarla de nuevo. Es decir, antes de volver a meter todo en la cesta que tiene, la parillera que tiene metida adentro, antes de volver a utilizarla, es muy recomendable secar todas las piezas y el interior de la friadora bien secado, incluso dejarlos un rato bien para que se sequen para luego poder utilizarla. ¿Vale? Ahora la pregunta siguiente sería, bueno, yo ya tengo que usar el paso uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis. Bueno, ya me limpio el interior. Y ahora, ¿cómo limpio el exterior? Esto, claro, ya es mucho más sencillo limpiar la historia de la friadora. Entonces, lo único que tienes que hacer es coger un paño húmedo, ¿vale? Un paño húmedo y un detergente suave o el producto que se recomienda para las friadoras si lo tienes, ¿vale? Y simplemente ir limpiándolo, limpiando toda la zona exterior de la friadora, limpiando toda la zona exterior de la friadora, ¿vale? De acuerdo, hasta que quede limpio, sin grasa y nada. Y si se ha mojado un poquito o está húmedo, hay que pasarlo un paño suave y un paño suave y seco, ¿vale? Para que toda la parte, tanto la parte externa como la interna, quede totalmente seca, ¿de acuerdo? Mantenimiento. Ahora hemos dicho el punto siguiente, que es la limpieza del exterior. Ahora, el punto ocho, ¿vale? ¿Cómo me preguntarás? ¿Cómo mantengo? ¿Cómo hago para que mi friadora se mantenga? O sea, ¿qué mantenimiento tengo que hacer? ¿Vale? Pues es muy sencillo, ¿vale? Tienes que hacer una limpieza regular después de cada uso para evitar las acumulaciones de grasa y restos de comida. Esto es de cajón. Incluso a lo mejor no te lo tenía que decir, pero te lo voy a repetir otra vez porque es muy importante. Es decir, no solamente es una cuestión de limpiar la friadora de forma puntualmente una vez que hará tanto tiempo, no. Sino cada vez que utilices su friadora o tu friadora, tienes que limpiarla de forma regular para que no se acumule los restos de comida, los restos de grasa y te cueste mucho más. Y así tu friadora durará muchísimo más, ¿de acuerdo? Tendrá mucho más vida para que puedas utilizarla. Y con esto, espero que ya haya quedado claro cómo hay que limpiar la friadora, no solamente la parte externa, la parte interna, las partes móviles. O sea, que espero que ya haya sido respondida esta pregunta, si la teníais, de cómo debo limpiar la friadora para que mi friadora dure y la pueda utilizar siempre. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pues mira, vuestra Curly se despide. Recordaros que tengo un ebook que se llama Trabajar en Holanda, ¿vale? Que es para toda aquella persona que quiere trabajar en Holanda y no sabe cómo hacerlo. En este ebook le doy las respuestas y las soluciones para las incidencias o problemas que pueda tener a lo largo del proceso de gestionar su búsqueda de empleo en los Países Bajos. ¿De acuerdo? Espero que este video sirva. Sobre todo recordar que lo que estoy haciendo ahora es hacer un post de un tema y pasarlo al YouTube para que si hay algo que no has entendido o te ha costado o no recuerdas, puedas ir directamente con un enlace que te dejo lo que es en el canal y directamente lo que es al blog de Curlymane.org y leerte el post de Pea Pa. Así que nada, un besito, nos despedimos de este video y nos emplazamos para el próximo video que voy a hacer los que hacen los domingos, ¿de acuerdo? Y uno de los videos que voy a hacer que va a enlazar este será el funcionamiento de una freidora. Va a ser un video muy corto pero también quiero que lo sepáis. Así que un besito y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.